Hola amigos y amigas, soy Vicente Herrera y estamos aquí en otra sesión de OpenWebinar para ver si aprendemos a hacer cosas con PHP y con base de datos con conexión a MySQL. En un vídeo anterior, que si no habéis visto os recomiendo que lo veáis antes que este, hemos construido un ejemplo donde nos conectamos a una base de datos con PHP y extraemos filas de una tabla, la hemos mostrado por pantalla, no hacemos mucho más, pero en ese vídeo explicamos un poquito cómo se hace la conexión, en el caso de usar PDO, cómo funciona PDO, cómo se trata las excepciones, ese tipo de cosas. Aquí queremos complementar ese ejemplo y en vez de simplemente mostrar los contenidos de una tabla, pues vamos a insertar contenido, vamos a borrar filas y vamos a hacer una búsqueda ya con unos parámetros un poquito más especiales. Entonces para eso pues vamos a usar SAMP como como entorno de servidor PHP y MySQL. Dentro de SAMP, pues en el servidor MySQL tenemos una base de datos de prueba con una tabla artículos y esta tabla pues tenemos aquí unos cuantos artículos científicos con unas columnas pues títulos, autores, observaciones y una columna que es país, ¿vale? Importante que es país, a ver. Os voy a enseñar el ejemplo que queremos desgranar, que hemos preparado. Entonces en este ejemplo, como vimos en la otra sesión, pues hacíamos un listado de todos los artículos que eran de país EEUU y aquí pues le hemos añadido una complejidad más y es que tenemos una serie de comandos insertar, buscar o borrar. Si pongo buscar y escribo algo aquí, aunque sea incluso algo parcial, voy a poner esto nada más y ejecuto ese comando, me va a salir aquí una lista de resultados, ¿vale? Y además no tienen por qué tener la palabra entera. Si os fijáis aquí, System sale con mayúsculas, aunque yo lo he empezado a poner con mayúsculas. Es una búsqueda un poquito más flexible, más inteligente que una búsqueda literal de una cadena que tiene que ser exacta, ¿vale? Si por otro lado le doy a insertar y pongo aquí como dato, esto es una prueba, ejecuto, ¿vale? Me va a decir dato insertado, pero si yo vuelvo a cargar la página, ¿veis? Me ha creado aquí en medio este dato. Esto es una prueba. Tiene esforzado que el país sea USA porque si no en la lista no saldría, ya que estamos filtrando solo por USA. Y si yo ahora como comando, quiero decirle que borre, borre la 141, voy a ejecutar, me dice dato borrado. Si os fijáis, tanto en el insertar como en el borrado, me sigue saliendo esto porque lo primero que hace es mostrarme esta lista y después ahora ejecuta el comando y me dice el resultado, dato borrado. Es en la siguiente carga cuando veré el efecto. Y en la siguiente carga ya veo que lo he borrado, ¿vale? Podemos borrar otro para que veáis que no solamente borro ese, puedo borrar el 60, ejecutar y ahora vuelvo a cargar la página y he borrado el 60, ¿vale? Bueno, ¿y cómo funciona el código que hemos preparado? Si os fijáis, este código, esta parte de aquí, toda esta primera parte, es el mismo que teníamos en la sesión anterior. Yo hago un pequeño resumen. Tenemos una conexión con PDO a una base de datos. Tenemos que hacemos una select con un tratamiento de errores por excepción que capturamos en un error para informarlo y obtenemos en uno solo array todo el resultado de la select. De forma que aquí vamos imprimiendo una fila por fila todos los elementos de la array, ¿vale? Este era el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que hemos añadido ahora de complejidad? Bueno, pues a continuación vamos a mostrar un formulario donde podemos elegir un comando. Si os fijáis, el comando puede ser insert, search o delete. Este es el valor que se va a enviar por debajo en el formulario, aunque tenga aquí puestos los nombres en español. Y el dato, que depende de lo que pongamos en el dato, si intentamos insertar, va a ser el título del artículo. Si intentamos buscar, el dato será la cadena que queremos buscar y si intentamos borrar, el dato va a ser el ID de la fila que queremos borrar, ¿vale? Va a ser siempre data, ¿de acuerdo? A continuación, pues comprobamos si ya se ha recibido un comando y si no se ha recibido un comando, pues paramos la ejecución y no hacemos nada más. Y así ya, simplemente, pues mostraríamos la pantalla como estamos viendo aquí. En el caso de que sí hayamos recibido ese comando que queríamos enviar a través del formulario, pues aquí elegimos mediante switch una serie de casos en función del comando que hayamos recibido. Switch es muy práctico para este tipo de situaciones porque es mucho más elegante que hace un montón de ifs, else, ifs, else, ¿vale? Y vemos que los casos que tenemos son que el comando sea insert, que el comando sea search o que el comando sea delay, ¿vale? Después de cada case, importante terminar en break. Podemos no terminar en break, eso no sería un error y se mezclarían casos. Entonces, hay que acordarse de que hay que terminar en break cada uno de los casos. Entonces, ¿cómo vamos a analizar qué es lo que hace cada uno de estos comandos? El comando insertar, pues a través del objeto de conexión a la base de datos, pues preparamos una sentencia SQL que lo que hace es insertar en la tabla artículos con las columnas título y país como data y USA, pues lo que nosotros le pasemos por parámetros. Si os fijáis aquí, hemos forzado que el país siempre sea USA porque, como veíamos en el ejemplo anterior, estamos obligando también a que la select tuviera siempre como país USA, un ejemplo de cómo filtrar inicialmente esa tabla, ¿vale? Entonces, todo lo que insertemos igualmente, pues vamos a forzar a que sea USA el país, pero en data vamos a recibir cualquier nombre que pongamos de título de artículo. Y la manera de asociar aquí a data ese título de artículo es esta que veis a continuación. Para el método de ejecución, pues le decimos antes de nada que asocia data lo que por post en el formulario, los formularios se reciben en la array global post, pues lo que yo tenga como data, pues lo asocie aquí a la posición dos puntos data de la serie. Fijaros que aquí no hay que escapar, o sea, hacer un escape de la cadena recibida por post, sustituyendo comillas por barra comillas o dobles comillas o comandos especiales, no hay que hacer ningún tipo de filtrado, no necesitamos hacer nada. ¿Por qué? Porque esta manera de identificar los parámetros con dos puntos, el nombre del parámetro, y asignarlos después a un contenido en string, hace que de manera inteligente este objeto escape la cadena para que no se nos contamine con unas inserciones de código SQL indeseables, ya sea por error, por ejemplo, que metemos un nombre en inglés que es O'Reilly y es la O con la comilla, pues esa comilla se puede confundir con esto, ¿vale? Esto ya lo hace automáticamente. O una inserción maligna, alguien que nos cierra una comilla y nos empieza a escribir código MySQL para intentar atacar nuestro sitio. Pues de esta manera nunca te puedes olvidar porque no hace falta que hagas nada, se hace solo. Toda esa asignación se hace solo. Entonces, ejecutamos esta asignación, ejecutamos el comando y esto ya directamente es insertar el dato. Digamos que este execute hace la asignación y a la vez ejecuta esa inserción. Con lo cual, el dato ya ha quedado insertado y a partir de aquí saldríamos de ese switch con el break y terminar el programa, que es lo que habíamos visto que pasaba, ¿vale? Siguiente caso, búsqueda. En este caso, la búsqueda es un poco parecido al filtro que hemos utilizado aquí donde ponemos where, país, tiene que ser igual a el que hemos especificado a la fuerza que es US. Lo que pasa es que nosotros podemos poner ahí lo que queramos. Entonces, le hemos dicho que esa búsqueda tiene que ser que el país siga siendo uno concreto, que va a seguir siendo USA, como veis aquí, pero el título sea el dato de búsqueda que nosotros le proporcionemos. En este caso, en vez de usar un igual, usamos un operador que se llama like, es decir, como, parecido a similar. Aquí, a la hora de utilizar el dato que hemos recibido del formulario, es necesario que le añadamos estos caracteres al inicio y al fin. ¿Por qué? Porque si buscáramos solamente el dato, tendría que coincidir, digamos, con una posición concreta de la cadena. Y así, con esto estamos diciendo que al principio puede haber cualquier cosa y al final puede haber cualquier cosa. Es como cuando uno busca un nombre de archivo y pone asterisco, ¿no? Y asterisco quiere decir, pues, o punto asterisco es cualquier extensión o asterisco punto es cualquier nombre de archivo. Pues esto es lo mismo. Esto quiere decir que adelante puede tener cualquier cosa y detrás puede tener cualquier cosa. Este like, además, funciona de una manera especial que no tiene en cuenta si está en mayúsculas, si está en minúsculas, si está en la palabra completa, si está en completa. Y cuando está bien configurado, por ejemplo, y ponemos una palabra con vocales sin acentuar, pues también ofrece como coincidencia las mismas vocales pero acentuadas. Además, que si yo busco como sin acento, pues me ofrezca como resultado como acentuado, porque entiende que hay una equivalencia que puede ser interesante como resultado de búsqueda. Si MySQL está bien configurado, eso funciona automáticamente con esta misma operación, ¿vale? Por último, pues, hacemos al igual que hemos hecho antes, un fetch all. Nos traemos todas las filas y mostramos el resultado de todas esas filas, ¿vale? Esto es equivalente al anterior, pero he vuelto a poner abajo para que tras hacer la búsqueda directamente veamos ese resultado. Por último, el borrado. ¿Cómo hacemos el borrado? Bueno, pues, el borrado en SQL es una sentencia de la tabla de artículos y hay que especificar qué fila queremos borrar. En este caso, queremos borrar la fila con la columna ID asociada al parámetro que hemos recibido desde el formulario. Y de nuevo asociamos ese parámetro del formulario al pos del formulario que decimos con la clave data. Muy importante, si esto no se hace bien y aquí, por ejemplo, no pongo where, yo borro todos los contenidos de artículos. O sea, mientras que cuando tú insertas, pues tú insertas uno o cuando tú haces una operación, pues tú haces una operación ilimitada. Delay por defecto es ilimitada, lo borra todo. Y eres tú el que tienes que limitarlo y decirle cada vez más condiciones hasta que borres justo un solo artículo. Aquí sabemos que con este ID, como es un ID único, solamente un artículo va a tener ese número. Pero si pusiéramos un país, pues borraremos todos los elementos de ese país, ¿vale? Y por lo demás, pues si os fijáis, es igual que la anterior. Pues un execute, asignar el parámetro al parámetro que hemos usado aquí en el S&T. Entonces, este ejemplo ha sido un poquito más complejo que la anterior, pero si os fijáis, aquí se repite mucho la manera de trabajar. Y aquí ya os daréis cuenta que una vez que entendáis esto, incluso si hay cosas que no entendéis, pero usáis esto de base como ejemplo, es más o menos siempre el mismo planteamiento. Preparamos una sentencia SQL, sustituimos en el execute los parámetros por los datos que le queremos pasar y la ejecutamos. Y ya dependiendo de si lo queremos hacer, este tipo de sentencia SELECT para buscar, una inserción o un borrado. Tenemos aquí un ejemplo de cada una de ellas. Así que nada más. Esto es así de fácil. Espero que os haya resultado instructivo. Recordaros que reviséis el primer vídeo si no lo habéis visto y que sigáis viendo nuestros vídeos en el canal de YouTube. Y os suscribáis y así no os perdéis los interesantes vídeos que vamos a ir sacando. Así que nada más. Os espero en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!